Cuánto hace que no me ves, cuánto hace que no te veo, cuánto hace que no me ves, cuánto hace que no te veo, y ahora que te he vuelto a ver, no sabes cómo me siento, no sabes cómo me siento. No eres como antes, no eres la iguala vez, no eres como antes, no eres la iguala vez, tu mirada distante no brilla como antes, tu mirada distante no brilla como antes. Y yo veo tu rostro que no eres como antes, no eres la iguala vez, no eres como antes. Casi yo de ti, casi yo de ti, no eres como antes. Casi yo de ti, después de tanto tiempo sin verte y te veo así. Casi yo de ti, casi yo de ti, explícame mujer por qué te veo así. Si hace falta yo me quedaré aquí para hacerte feliz, pero tú explícame por qué te veo así. ¿Por qué no eres como antes? ¿Cómo puede ser que de la noche a la mañana cambié tanto los pasos en ti mujer? ¿Cómo puede ser que de la noche a la mañana cambié tanto los pasos en ti mujer? No eres como antes, no eres la iguala vez, no eres la iguala vez, no eres como antes, no eres la iguala vez. Casi yo de ti, casi yo de ti, casi yo de ti, no eres como antes, no eres como antes. No eres como antes, los ojos niña mía no brillan como diamantes, no eres como antes. Explícame mujer por qué no andas como antes. Con lavedencia por delante. Con lavedencia por delante. Cuánto hace que no me ves.